Salsa y Charanga Salsa y Charanga Es un ritmo cadencioso, es un ritmo sin igual Si le pones movimiento, el mismo tipo a llegar De África viene el sonido del primitivo tambor Dándole el toque de magia en Cuba y en Nueva York Salsa y Charanga 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 Todo un ritmo universal Que dejaron los pioneros Y son Charanga Los reviven con su estilo sin igual ¡Como! ¡Como! Salsa y Charanga Mis ancestros me dijeron Salsa y Charanga Salsa y Charanga Y cantar el rico son Salsa y Charanga Salsa y Charanga En países africanas Salsa y Charanga Salsa y Charanga El toque del campo Ahora más te lo llegan ¡Como! ¡Ahorared lo llora! ¡Oruya! Baila usted, bicharanga, baila usted Baila usted, bicharanga, baila usted Baila usted, bicharanga, baila usted ¡Cállalo abajo! ¡Vamos! Baila usted, bicharanga, baila usted Baila usted, bicharanga, baila usted